Seguimos compartiendo con ustedes muy buenas noticias de historias extraordinarias. Hace unos meses llegaron a Aguascalientes dos leones que fueron decomisados por la profepa en el santuario de la Jusco. Ambos ejemplares, Caramelo, la hembra y Galileo, el macho, llegaron con secuelas de una severa desnutrición y otros problemas de salud fueron sometidos a tratamiento. Caramelo estaba embarazada y gracias a los cuidados de los especialistas, el pasado 10 de noviembre dio a luz a un hermoso cachorro que hoy queremos presentarles. Sus primeras semanas fueron difíciles porque aunque al principio la hembra se mostró cuidadosa y atenta con él, repentinamente cambió su comportamiento con el bebé, lo desatendió totalmente, lo agredía y no daba de comer. Tuvo que separarse de la madre para garantizar su supervivencia. Actualmente el pequeño león pesa 3.5 kilogramos, es muy activo y se encuentra en excelente estado de salud. Se alimenta con fórmula láctea tres veces al día. Su nacimiento se considera un milagro por todo lo que sus padres vivieron en el estado de salud en el que llegaron a Aguascalientes. Por eso estamos muy contentos y queremos invitarlos a decidir su nombre. ¿Cómo te gusta que se llame? Posada, Saturnino o Cuco. Ingresa a la página y vota por tu favorito. Este pequeño león ha mostrado su fortaleza y es hoy parte de la historia del gigante de México.